Formas necesarias para sus impuestos Es importante que usted esté listo, lista para llevar los documentos para la declaración de impuestos. Salarios, sueldos, propinas. Las formas más comunes de ingreso reportadas por los contribuyentes promedio son la compensación, los dividendos y los intereses. Aproximadamente el 95% de los ingresos brutos ajustados de los individuos provienen de las tres fuentes mencionadas. Los ingresos procedentes únicamente de la compensación son salarios, sueldos y todas las prestaciones suplementarias, y estas representan alrededor del 85% del total de los ingresos brutos ajustados. Aquí voy a mencionar algunas formas necesarias para sus impuestos. Todas las identificaciones del contribuyente y la esposa. La forma W-2, que son los salarios. La forma 1099, Non-Employment Compensation, si usted no es empleado y es subcontratista. La forma 1099, Intereses. La forma 1099-G. La forma 1098, que es el Mortgage. La forma 1099-G es el Desempleo. La forma 1098-T, que es el Tuition de la Universidad de sus hijos. La forma 1095-A. Si usted obtuvo Obamacare. Si usted tiene una casa de renta y es administrada por un realtor, éste le entregará una forma 1099-Miceláneos. Todos los ingresos en el año se deben declarar en el periodo tributable que se está presentando. En este año, 2021, presentamos la Declaración de Impuestos de 2020. Muchas gracias. Cada día, usted escuchará los consejos y tips tributarios con Carlos Ramírez. Únase a este viaje de conocimientos y aprendizaje diario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!